Hola, la cosa política se mueve hoy por las otras cuentas que hizo el gobierno y que al final se convirtieron en una razón de peso para reversar la ampliación del impuesto al patrimonio. Se trata del anuncio de los conservadores y del pueblo democrático de oponerse al proyecto. Ellos se sumaron al Centro Democrático que en las últimas horas criticó la propuesta. En medio de esos cálculos y con las reservas que había en otros partidos, como el Liberal y la U, el gobierno notó que no le alcanzaban las mayorías y tuvo que echar para atrás. Los conservadores estaban mostrando los dientes. Hoy se enfrentaron en el Congreso a cambio radical y le sacaron la cuenta de cobro por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Protección. Porque lo que no puede pasar es que pase el escándalo y no haya ninguna clase de responsabilidad política. El director de la Unidad Nacional de Protección, que además es cuota de cambio radical, aceptó que había una responsabilidad política. Confío que el partido Cambio Radical, como usted bien señala, asuma ese debate de frente al país, asuma esa responsabilidad y tome los correctivos frente a las gravísimas acusaciones de las que es objeto un miembro de ese mismo partido como es Julián Marulanta. Ahora la pelea casada entre el distrito y algunos concejales. Hoy en la cuenta oficial de Bogotá Humana se publicó la siguiente imagen. Aparecen María Victoria Vargas, Juan Carlos Flores, Lucía Bastidas, Osman Martínez, Miguel Uribe, Sandra Jaramillo y Edgar Torrado. Aparecen como el cartel de los más buscados. Dice que son los concejales que se oponen al metro en Bogotá. Qué pugnacidad. Los concejales están muy molestos y dijeron que eso es mentira y que demandarán al alcalde. Un poco fuerte, ¿no les parece? En cambio con su más ferreo rival, el procurador Alejandro Ordóñez, hoy hubo un tímido acercamiento. Esta es la imagen que nos llegó del centenario del Consejo de Estado. Sí, señores, Ordóñez y Petro se encontraron de frente después de muchos meses sin verse y de solo enfrentamientos en los micrófonos. Fue un fuerte apretón de manos y un golpecito en la espalda. Bien, mi dato de cierre se refiere a una casualidad. Hoy, 10 de septiembre, Consuelo González de Perdomo, una de las representantes de las víctimas en La Habana, se encontró con las FARC, quienes la tuvieron en cautiverio durante siete años. Lo particular es que fue el 10 de septiembre de 2001, el día en el que las FARC la secuestraron. Una fecha tan dolorosa como esperanzadora. Juan Eduardo, más noticias y escuche el noticiero de la FM todos los días en los 94.9 en Bogotá. Nos encuentran en www.lafm.com.co y ahora todos los días las noticias en profundidad en qué hay detrás de la noticia. Con los periodistas, periodistas.